Y de nuevo con la fábrica MR, Leandro Tera Ella y yo, tenemos una vaina rara Que si preguntan no sabría como explicarlo Porque en verdad no somos nada Pero se nota que entre los dos pasa algo Supuestamente no me ama Pero la beso y me demuestra loco Al contrario, se nota que ella y yo Somos el uno para el otro Porque cuando yo salgo no se me despega No, tiene algo que me vuelve loco Y es que amanece conmigo cuando yo quiera No existe el título de novios Pero si otra me escribe enseguida me será Si me preguntan lo que somos Yo que les digo No somos novios, tampoco amigos No sé si nada o todo Pero me gusta lo que sea que somos Lo de nosotros no es tan obvio No es tan sencillo, no somos novios Tampoco amigos, no sé si nada o todo Pero me gusta lo que sea que somos Si me preguntan lo que somos No es tan obvio, no es tan obvio, no es tan obvio, no es tan obvio Y no sé que somos Pero me encantas mi amor Me encantas bebé Si me preguntan lo que somos ¿Qué les digo? Somos menos que novios, más que amigos Hay un enredo entre los dos Que solo lo sabemos ella y yo Si me preguntan lo que somos ¿Qué les digo? Somos menos que novios, más que amigos Hay un enredo entre los dos Que tú y yo lo sabemos Si me preguntan lo que somos Yo que les digo No somos novios, tampoco amigos No sé si nada o todo Pero me gusta lo que sea que somos Lo de nosotros no es tan obvio No es tan sencillo, no somos novios Tampoco amigos No sé si nada o todo Pero me gusta lo que sea, lo que sea que somos Y para el rey Salomón Es parte de su papá Chile Y ca Y para el rey Salomón Pero me encantan Más no es tan obvio Y para el rey Salomón No hay mackera Y para el rey Salomón No hay mackera O tanto Y para el rey Salomón Y para el rey ¡4 Pero me encantan Gracias.